Y explicaré más o menos los encantamientos Nookback, nookback de nivel 2 significa que cuando golpeas a un enemigo Pues como que le vas a empujar Creo que nookback significa empuje o algo así Pues vamos a colocar un enemigo aquí, mismo Y con nookback, ¿ves? Le hemos empujado También tiene sarnes, que es... creo que es como que le hace más daño Y looting, que no sé exactamente qué significa No me sé todos los encantamientos Aquí no hay sarnes Aquí es might, que hace más daño Aquí otra vez Y aquí tenemos fire aspect, que es muy cómodo Que es que al golpear a un enemigo, arderá Y nos suelen dar la comida cocinada en el caso de que sean vacas, ¿ves? En modo creativo podemos encantar tantas espadas y eso como queramos Y no perderemos niveles Como podemos ver La pones aquí, puedes elegir el nivel Normalmente el máximo te aparecerá abajo Y no se ha salido aspecto de fuego en nookback Pero en survival Me voy a poner en survival Necesitaremos subir los niveles de forma normal, legal, se puede decir Bueno, esto no es del todo legal porque esto no se puede poner en survival Pero ya enseñaremos a hacer una granja automática de experiencia Voy a colocar esto aquí Ya estoy subiendo de nivel Bueno, vamos a hacerlo más rápido 5, 6, 7 Uy, me he quedado sin cosas de estas Sin botellas de encantamientos Así intentaré subir hasta el nivel 30 Cuando pueda A ver, 16, 17, 18 19, 20 21 22 Vaya, me he quedado sin ellos Por lo menos hasta nivel 30 Que es el encantamiento máximo Ya estoy en nivel 30 Ahora, debería haber cogido Me voy a poner un momento en creativo para coger espadas Y arco Bueno, voy a coger todo lo que se pueda encantar Una espada Un arco Voy a coger una flecha para ahora explicaros una cosa Y herramientas Me voy a coger el pico Y la pala Y bueno, ya estamos a nivel máximo Ya podemos encantar todo lo que quisiéramos Ahora me gusta poner en creativo Pero podríamos Y nos ha salido En los mejores encantamientos Que nos podía haber tocado Mira, ahora lo puedes ver tú en el cofre La que he dejado en una esquina Tú mira todo lo que tiene Ajá Sharnes, Fire Asper, Looting Hemos tenido mucha suerte con esa Wow Y ahora está